En punto de las 8 o a las 8 en punto, el tradicional comentario de Francisco Esparza Acevedo. Más fácil tener un avión que un ganso presidencial. ¿Cuántas veces usted y yo hemos sido testigos de que nuestros gobernantes nacionales, estatales y municipales cometen locuras, por decirlo de alguna manera, locuras entre comillas, para poder trascender en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso o en las esferas de poder? Locuras que transitan de lo ideal a lo real. Locuras que buscan hacer un sueño realidad pese a quien le pese y destruyendo cualquier obstáculo en el camino. Esa chispa de locura, esa chispa distinta, ese pensamiento único y brillante, ese talento que va más allá de lo innato, ese toque maravilloso que transforma una pieza común en una obra de arte, crea, de acuerdo a los estudios, un binomio existente entre la creatividad y la locura. Ambas suelen ir de la mano muchas veces y hoy en día no puede dudarse que la creatividad y la locura tienen un vínculo muy cercano. Hoy sin duda alguna para propios de extraños estamos precisamente entre esa creatividad y la locura, entendida esta como una palabra para expresar que está fuera de toda realidad. Hoy nuestro líder persigue a Hernán Cortés por fraude, exige perdón a los españoles y ante la negativa mundial de poder vender el avión presidencial, lo pretende rifar con cachitos de la Lotería Nacional. La creatividad que puede rayar en la locura permite que esos líderes hagan de estas acciones una verdadera genialidad. Este misterioso trastorno mental es la razón por la que dictadores no quieren dejar el poder y muchos de nuestros líderes o gobernantes padecen esto que se denomina síndrome de Ibris, que es una adicción al poder y suelen sentirse capaces de realizar grandes tareas, ya que la confianza que tienen en sí es exagerada, según lo explica el británico David Owen en su artículo síndrome de Ibris. Estos síntomas también figuran o también son acompañados por un sentimiento de superioridad. Otro síntoma es la desmedida preocupación de su imagen, la rabia, la desolación, el atacar siempre lo pasado y justificar siempre lo presente. Otro síntoma es que cuando pierden popularidad les da coraje, se enojan, cuando los comparan son, asumen una actitud soberbia, arrogante y desprecian a los demás. Asimismo se exaltan al hablar y pierden contacto con la realidad. Rifar un avión presidencial entre los mexicanos que podrán adquirir uno o más de los seis millones de cachitos a un costo de 500 pesos cada uno es una verdadera genialidad que empata con la locura. Una genialidad que cumple su primer objetivo, incrementar la popularidad del líder. Una genialidad también acompañada de burla, soberbia y arrogancia, para buscar ocultar el fracaso del capricho presidencial por no poder vender el avión que no tiene ni Obama. La rifa irreal que se propone muestra a un líder que resultó ser un verdadero fracaso como ejecutivo de cuenta, un arrogante como vendedor frustrado, pero un caprichoso que no puede reconocer sus errores y menos recular sus acciones. ¿Se imagina usted, amigo mexicano, tener que sacar la sala de su casa, aunque viva en Bernardes, para estacionar un avión presidencial? ¿Se imagina a sus hijos y al perro jugando en la cabina del piloto? ¿Se imagina volar en su avión presidencial de Zacatecas, Aguascalientes? Compre su cachito de 500 pesos y gane un avión que no lo tiene ni Obama, ni Donald Trump, y mucho menos ese que usted ya sabe. ¿Se imagina si el ganador de la rifa es Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón o Vicente Fox o Carlos Salinas? ¿Cómo sería la entrega, la ceremonia especial gratuita que ofrece Andrés Manuel López Obrador para entregar el avión? Tener un avión presidencial no es cosa sencilla, sino cualquier tonto lo tendría. Por cierto, no olvidemos la impunidad en este show del avión. No olvidemos la impunidad con la que goza y transita por el mundo quien compró el avión presidencial, Felipe Calderón. Hasta la fecha se han pagado mil ochocientos treinta y tres millones de pesos y faltan por liquidar dos mil setecientos veinticuatro millones de aquí al dos mil veintisiete. ¿Nos guste o no? Se compró en un pueblo donde hay miseria, donde hay muchas necesidades. Se compró para negociar impunidad. Y Felipe Calderón se lo entrega a Enrique Peña Nieto, que lo usó, que lo paseó, que lo presumió. ¿Dónde está, pues, el castigo para Felipe Calderón? ¿Dónde está, pues, el castigo que tanto se ha presumido para Enrique Peña Nieto? De cualquier forma, Felipe Calderón lo compró, Enrique Peña lo voló y López Obrador no lo pudo vender. Un avión lleno de sospechas, un avión lleno de impunidad, un avión seguramente también lleno de corrupción y de complicidad sobre la que tampoco se actúa. A menos de que la próxima locura sea vender cachitos de corrupción, cachitos de impunidad, cachitos de complicidad, cachitos de cinismo, cachitos de mediocridad. Más fácil tener un avión que un granso presidencial. Y ahora, ahora con la novedad, si usted no se gana el avión presidencial, siga jugando, porque a lo mejor puede ganarse una camioneta blindada desde el municipio de Fresnillo.